El Día de la Razón 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 El Día del Padre El Día de la Razón El Día de la Razón Eso se ve, se puede apreciar en los comercios, fundamentalmente los comercios céntricos, en algunos lugares, donde claramente, bueno, las recomendaciones que no se genera aglomeración de personas y el personal tanto de seguridad, bueno, en este caso también personal de la Secretaría de Gobierno están controlando, bueno, que se lleve a cabo y simplemente los protocolos, ¿no? ¿Está conforme? Esa es la costumbre esto de reunirnos, de juntarnos, de, bueno, en este caso de celebrar una fecha tan especial para los que somos padres, para las familias, más en este caso que venimos golpeados con una pandemia ya de más de 15 meses y quién no quiere ver a los seres queridos y juntarse a celebrar. Pero bueno, creemos que es uno de los últimos esfuerzos, por suerte la baja de casos ha sido considerable, así que bueno, aprovechar el espacio para decirle al vecino que haga un último esfuerzo para seguir bajando el índice de contagio. Venimos bien en ese sentido, ¿no? En ese sentido venimos bien, por suerte, bueno, estamos promediando los 30, 35 casos diarios con muchos recuperados, un promedio de 80, 100 recuperados por día, quiere decir que la brecha se viene, digamos, viene bajando, con lo cual estamos conformes y satisfechos y esperemos que se siga comportando así. ¿Algo informó ayer, ayer, bien digo, el doctor Caprara con respecto a los detenidos? ¿Está todo más o menos controlado? Están bien, ya muchísimos de ellos recuperados, por suerte, y de hecho, bueno, hubo muchísimos efectivos de la policía que han contraído COVID y que también ya se han ido recuperando. También es cierto que muchos están siendo vacunados con la primera dosis, con lo cual eso, bueno, es un poco de tranquilidad para trabajar un poco más tranquilo, ¿no? Valga la redundancia. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Arturo Pertosa, que está en persona, observando lo que pasa acá en la plaza, ¿no? Con respecto a esta marcha J-19 que seguimos esperando, acá en la esquina de Irigoyen, el 9 de julio de nuestra ciudad, por lo que me comentaban recién, la caravana, más o menos, son poco más de 30 autos, 30 camionetas, autos, que vienen marchando con la bandera argentina, encabezando justamente esta marcha. La idea, de lo que han comentado los organizadores, es que nadie se baje de los vehículos, evitar el contacto entre personas, justamente para evitar la propagación del virus. Teníamos hoy muy pocos casos en Chivilcoy, creo que fueron 35 en total, no hubo fallecidos, un aspecto importante, que es la mayor preocupación del gobierno local, ¿no? Tiene que ver con las personas que han perdido la vida, más de 201 ya llevamos, un número muy alto, si se quiere, pensando justamente que son familias, ¿no? afectadas por esta situación. Así que, seguimos esperando la llegada de esta marcha, en una plaza, como les contaba recién, les voy a mostrar, con gente caminando, no hay gente que se haya estacionado en ningún lado, en cuanto a los controles que hacen la Guardia Urbana, que hace también la gente de policía y tránsito, recorriendo los paseos públicos, como contaba recién Bertoza, evitando lo que ocurre. Está bien que hace frío, ¿no? Convengamos que tampoco está muy lindo para quedarse sentado en el pasto, pero, de cualquier manera, si se evita, mejor. Seguimos. Si no me engañan, van a venir por esta calle, la 9 de julio. Esperemos a ver si... Está un poco demorado en cuanto a los plazos que me habían dado. Veremos si eso sucede. Vamos a dejar la cámara ahí, esperando la llegada de la gente. Gracias. 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 La calle 9 de julio recorrieron distintas plazas. Así están recorriendo entonces este tramo. de la ciudad. Los vehículos más o menos van reconociendo algunas personas que forman parte más que nada de los partidos políticos de nuestra ciudad, especialmente Junto por el Cambio. de la ciudad de Ecuador. de la ciudad, entonces, en el ciudadano, casi todas las... de la ciudad, todos los autos con bandera argentina, un poco un símbolo también teniendo en cuenta que mañana es 20 de junio. Así que una larga caravana vehicular. Estamos viendo fácil tres cuadras de autos. Por lo que ve uno han pasado a dos cuantos. vacunación para ganar de 18 años también están pidiendo ahí en algunos tramos el cruce de algunos autos que no tienen nada que ver con la marcha hasta que el recorrido vehicular queremos trabajar los comerciantes también que están planteando una muy buena cantidad de autos mucho mejor que la anterior marcha en cuanto a cantidad de personas que se han sumado vemos todavía la fila de vehículos que se han sumado en esta caravana realmente una extensa caravana han prometido no bajarse de los autos es un poco lo que han acordado con las autoridades locales teniendo en cuenta las medidas de seguridad que deben tomarse ante la pandemia así que justamente la espera de seguramente un par de giros vehiculares que van a siguen los autos recorriendo realmente es importante la cantidad mucho mucho mayor que la ocasión anterior que vienen recorriendo con banderas argentinas todos los autos en un cartel cada tanto explicando el motivo de esta propuesta quiero volver a mi escuela a clases presenciales ya decía uno de los carteles allí instalados veíamos varios dirigentes ligados a la política local especialmente junto por el cambio acá vemos una bandera amarilla un color diferente que tiene que ver con el comercio tomarse acá van ya está llegando al final entonces y seguramente allá nos vamos a encontrar con el comienzo de la caravana siguen pasando los autos una buena cantidad una muy buena cantidad de autos mucho mayor que las anteriores tengamos en cuenta que existe una convocatoria una convocatoria mucho mayor que en ocasiones anteriores vamos a ver ahora para que ustedes vean lo que el recorrido ahí estamos ahora vamos a girar hacia la plaza por calle Yrigoyen y otra vez el comienzo de la caravana así que prácticamente podemos decir prácticamente que son ocho cuadras de tránsito mucho mayor que en otras ocasiones el paso de los vehículos aquí en la plaza principal esta la marcha de los dirigentes de los vecinos y comerciantes que se han sumado y por lo que han comentado también de gente ligada a las escuelas que tienen que ver con el estudio y con clases presenciales de la plaza de la plaza y con clases de la plaza de la plaza de la plaza ¡Gracias! Seguimos observando el paso de los vehículos Se han detenido la caravana ahora Porque en la cabeza, digamos, la camioneta que va al principio Detuvo su marcha frente a la municipalidad Es lo que estamos viendo en este momento Al final de tránsito, trabajando aquí Fase 3 para Chivilcó y pedí un cartel La aula más peligrosa es la que está cerrada La reclamos para la apertura de las escuelas ¡Gracias! 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 Santiago Urcestañe, presidente de la Unión Cívica Radical Chicos, ¿qué están pidiendo? No... ¿Qué están pidiendo? No, nos pasamos justito, nos pasamos ¡Ah! Bueno, necesitaban quedarme enganchados en el tránsito ¡Ah! 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 Acá sale lo mismo que desde España y acá yo no sabía nada! Pero bueno, todo es válido, la gente se expresa, siempre respetuosamente como estarás viendo, civilizadamente, lo que pasa es que llega un momento que vamos a ser Venezuela, vamos a ser Cuba, el presidente no está a la altura de las circunstancias, se pone a hablar con artistas, hay payasadas, se ensaltan los 200 años de Hueme, que es una cosa sagrada para la gente del Norte y, bueno, hay una serie de circunstancias que no van más. Gracias, Raúlito. Gracias a vos, Marcelo. ...comenzaron a hacerse de manera virtual hasta el día de hoy, en la fecha. Un millón quinientas mil alumnos y alumnas quedaron sin ir a la escuela. Miles abandonaron y otros no pretenden volver. Por eso creemos que es fundamental que se reabran las escuelas, que las clases vuelvan a ser presenciales, que los chicos estén contenidos por sus maestros. Así que, como dijo Horacio Larreta, el aula más peligrosa es el aula que está cerrada. Gracias a todos por venir. Gracias a vosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.